Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. En este programa aquí están los invitados del día de hoy, en primer lugar el presidente del diálogo interamericano, el centro de pensamiento y de análisis más prestigioso sobre la región aquí en la capital de Estados Unidos y en este país, Michael Schifter. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Manuel Erize, corresponsal del diario ABC de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Samuel Hoyos, representante de la Cámara de Colombia por el Centro Democrático, bienvenido a esta casa. Juan Carlos, muchas gracias. Y José Díaz Griseño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Profesor Schifter, está teniendo lugar a esta hora el encuentro entre Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, y Raúl Castro, el líder cubano. Un encuentro histórico. Obama aterrizó ayer a las 4 y 19 minutos de la tarde en el aeropuerto internacional José Martín de la capital cubana. Y de esta manera ha reconfirmado el restablecimiento de relaciones diplomáticas que quedó claro el 20 de julio del año pasado, cuando se anunció ya formalmente que se habían reanudado esos lazos rotos el 3 de enero de 1961, cuando era presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower. Eso fue 17 días antes de que tomara posición de la presidencia de Estados Unidos, John F. Kennedy. Están reunidos, ya digo, en este momento Obama y Castro, pero hay un gran debate. Y sobre todo Obama tiene que tener mucho cuidado sobre la conducta que vaya a llevar de aquí en adelante, que apareció en la primera página del New York Times. Y es cómo puede conciliar eso, por una parte Obama, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la nueva amistad con Cuba, por una parte con el hecho de que en Cuba todavía hay grandes represiones. Ha habido muchísima gente arrestada en las últimas semanas. Ayer mismo había varios videos en lo que va corrido del mes de marzo, según datos de Elizardo Sánchez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Cuba. Ha habido 526 disidentes detenidos. ¿Cómo se puede, por una parte, tener una amistad, tener unas relaciones hasta ciento punto comerciales, porque el embargo no ha sido levantado, eso depende del Congreso en Estados Unidos, y por otra parte, ver que siguen deteniendo a disidentes, ver que no hay libertades? Bueno, obviamente para el presidente Obama hubiera sido mucho mejor si había algunas mejoras en derechos humanos en Cuba, desde que anunciaron el cambio de política el 17 de diciembre de 2014. Es muy difícil decir que hay cambios. Yo creo que, pero al mismo tiempo, el presidente Obama ha dicho que desde el principio que esto va a tomar tiempo, que hay que, después de casi 60 años de un régimen, esto no es ingenuo pensar que esto va a pasar, eso cambiar de un día para otro, eso va a tomar un tiempo. Él ha sido muy claro en eso, en ese sentido. Y también ha enfatizado que la otra política que estaba, el bloqueo, el embargo, o totalmente el asesoramiento de Cuba, el castigo de Cuba, realmente está clarísimo que fue un fracaso total por muchas décadas, contraproducente. Entonces, ya era momento intentar otra política, a ver dónde lleva. Yo creo que es un poco pronto para evaluar si esta política va a funcionar o no. No hay un quid pro quo en esa política, o sea, no hay ninguna condición. Obama lo hizo porque todo el quid pro quo, o sea, nosotros hacemos algo, ustedes tienen que hacer otra cosa, no funciona en Cuba, o sea, eso está claro, y Obama quiere ver que funciona. Entonces... Que Cuba no está obligada a hacer nada acá. No está obligada a hacer nada, no hay concesiones pedidas, lo cual es correcto porque hemos pedido concesiones por 56 años y Cuba solamente está más duro. Entonces, ha sido totalmente contraproducente, no ha habido ninguna mejora en derechos humanos. Entonces, yo creo que Obama está intentando, yo creo que tiene mucho sentido intentar o ensayar otra política que ha sido bien recibida en Estados Unidos, bien recibida en Cuba, obviamente, y ojalá. O sea, no hay una política de cambio de régimen. Esto lo está dejando. Pero hay esperanza que Cuba cambie, que hay más libertades y creo que vamos a escuchar eso de manera muy clara en el discurso del presidente Obama que va a dar mañana. Creo que esto va a ser muy importante seguir. No tengo duda que va a plantear reafirmar los principios que él representa, que son respecto a los derechos humanos, democracia, una política competitiva. Yo creo que esos son valores muy importantes, pero él no va a poner esto en Cuba. Lo que él hizo con esa política es quitar la excusa al régimen cubano para decir, mira, nosotros tenemos que mantener el control porque Estados Unidos nos quiere conquistar. Está claro ahora con Obama en Cuba que hay voluntad y no hay voluntad de tener una relación y no de conquistar e imponer por la fuerza en Estados Unidos. Entonces, eso deja a la dinámica doméstica, interna, cubana, para ver para dónde va. Nadie sabe qué va a ser la política cubana, pero por lo menos Estados Unidos no puede ser el chivo esperatorio. Tiene usted también esperanza, Manuel, que dice que Cuba empiece a cambiar después de esa visita, aunque por supuesto los entendidos dicen que el giro será tan lento como quien trata de darle la vuelta a otras Atlánticas. Bueno, yo creo que hay que ser escéptico inicialmente. Yo creo que es una oportunidad. Yo lo calificaría oportunidad. Creo que en política la oportunidad no solamente es legítima, sino que es buena y creo que ahí el presidente Obama ha sabido leer el momento de la oportunidad, pero tampoco nos engañemos. También es verdad que hay una necesidad por parte del régimen cubano de Cuba, un país empobrecido de una manera tremenda, muy dependiente del petróleo venezolano y que ese petróleo, como todos sabemos, Venezuela atraviesa un momento muy difícil y que en gran medida Cuba, en este momento el régimen, sabe que tiene que abrir de alguna manera la economía o por lo menos intentar buscar otro paraguas económico que no sea el venezolano, que literalmente se está viniendo abajo. Como punto de partida, insisto, el presidente Obama creo que ha sabido aprovechar esa oportunidad y está intentando algo que yo creo que merecía la pena. Estoy de acuerdo con el profesor también en que el embargo no tiene ya sentido desde el punto de vista de lo que ha sido un intento fallido, porque es verdad que no ha tenido, por lo menos ya recientemente creo que las cosas acaban teniendo fecha de caducidad y efectivamente el tiempo no se ha traducido en un beneficio, en una salida digamos para la situación política de Cuba. La segunda parte está en cuál va a ser el futuro a partir de ahora. La parte económica pues está habiendo ligerísimos avances, ligerísimos avances en esa especie de comisión creada por parte de Estados Unidos y de Cuba, pero que tendrá que haber una decisión concreta, firme del régimen cubano de seguir hacia adelante. Pero la gran asignatura pendiente es el régimen de libertades, lógicamente. Y estoy de acuerdo que no se puede esperar un cambio de un día para otro, es lógico, pero también es verdad que es realista. Hoy en ABC, Carlos Alberto Montaner recuerda esa frase de Raúl Castro cuando tomó posesión como presidente, diciendo aquello de que yo no he cogido la revolución, no he dirigido la revolución, no voy a dirigir la revolución para enterrarla. Es una frase que dice mucho de lo que Raúl Castro quiere hacer, es decir, poco desde el punto de vista de la apertura del régimen de libertades y menos desde el punto de vista de las elecciones libres. A partir de ahí, yo creo que hay que ser estéptico, pero hay que tener la esperanza de que por lo menos poco a poco, poco a poco se vaya avanzando en esa dirección. Los españoles decimos una cosa sobre Cuba, que puede ocurrir como con el franquismo, que murió en la cama. El franquismo murió en la cama, probablemente el castrismo, probablemente... Cuando Franco falleció de viejo... Claro, por eso, probablemente el castrismo muera en la cama también, con lo cual nos puede quedar todavía un poquito de tiempo. ¿Pasará eso en Cuba? ¿Se morirá el castrismo cuando se mueran los castros? Pues, desafortunadamente, yo no veo en ellos una intención de reconocer que su modelo fracasó. Cuba es una dictadura. La visita de Obama, pues, si logra generar cambios, libertades para los cubanos, libertad de expresión, libertad de prensa, que no haya presos políticos, pues sin duda creo que la historia se lo tiene que reconocer a Obama. Si por el contrario, es una visita donde se estrecha la mano con un dictador y hace como si acá no pasara nada, como si en Cuba todo funcionara y ahora vamos a tener unas relaciones comerciales, pues yo creo que sería un error histórico por parte de Estados Unidos. Así que el presidente Obama no se puede equivocar en eso. Yo creo que no está bien que no haga exigencias al régimen cubano. Hemos visto videos y fotos como siguen, digamos, acudiendo a la violencia para callar a los opositores. Estados Unidos no puede ser, digamos, tolerante ante esos hechos. Entonces tiene que procurar un cambio. Ahora, es verdad lo que dice Manuel frente a Cuba. Cuba necesita una salida porque depender del petróleo venezolano pues hoy no es un buen negocio a los precios que tiene el barril hoy. Me preocupa que la tabla de salvación del régimen cubano se convierta en narcotráfico y el narcotráfico a través de las FARC. Hay que recordar que las FARC hoy está negociando con el gobierno colombiano en Cuba. Ellos han sido cercanos a la dictadura cubana y han sido unos protegidos de la dictadura cubana. El narcotráfico en Colombia ha aumentado, según Naciones Unidas y la propia Casa Blanca, ha aumentado en un 44% los cultivos ilícitos en estos últimos años. Entonces es muy grave que el narcotráfico se convierta en su tabla de salvación. Ojalá el presidente Obama no tolere esto y haya señales al respecto. Solamente voy rápido. Hay que reconocer que el mejor socio de Estados Unidos en este hoy día en la lucha contra el narcotráfico es el gobierno cubano. No hay un mejor socio. Ningún país. El gobierno cubano. No hay cooperación. Ah, el gobierno cubano. Claro. El gobierno cubano, el gobierno de Estados Unidos son los mejores socios en la lucha contra el narcotráfico. Hay más cooperación. Es un gran secreto, pero es cierto. O sea, eso es lo que... Porque Cuba está muy comprometido con esto y la gente que lleva a cabo la política de actos narcóticos está encantada. Hace años con los cubanos. Con la ayuda de la policía cubana y el ejército cubano. Claro, claro, claro. Creo que a veces nosotros como periodistas perdemos un poco de vista el largo plazo que muchas personas ven en el quehacer público. Pienso que el presidente Obama está viendo hacia largo plazo los cambios. No esté esperando inmediatamente alguna modificación en las políticas de derechos humanos en la isla. Y sin embargo, él piensa que él quisiera ser recordado, recordemos que estamos en el último año de su mandato, en ser el presidente que inició un cambio en la naturaleza de la relación. Hay que decir también que si Estados Unidos tiene relaciones con países como Egipto o China, que tiene un récord de derechos humanos desastroso, es totalmente... sería totalmente incongruente no tener relaciones con Cuba. Y pienso que una de las medidas que yo creo que Obama, sobre la que tiene más esperanza quizá, es por ejemplo, anunciará Obama que Google iniciará la instalación de red de conexión de internet a lo largo de toda la isla. Él piensa que este tipo de desarrollos sean los que eventualmente abran a la isla, a algún tipo de apertura democrática. Hay otra cuestión. Adelante, profesor. No, no, yo iba a decir que yo creo que hay que reconocer un poco, y no es para defender, porque es cierto que es un gobierno autoritario, ha sido un gobierno autoritario y esas detenciones que mencionas son imperdonables. Pero también había cambios. No cambios debido a la relación con Estados Unidos, pero cambios cuando llegó Raúl Castro en 2008. Es diferente. O sea, la situación de presos políticos, de presos de conciencia. Hay otros cambios. Se ve en Cuba hoy día mucho más social civil, hay muchos más bloggers, hay mucho más... O sea, esas cosas han crecido. Esto no quiere decir que el modelo, el sistema político ha cambiado. Pero sí, ignorar esos cambios creo que no es correcto también. Entonces, hay la dirección, la tendencia está bien, está correcto. Lo que pasa es que es muy lento y todavía existen políticas autoritarios del gobierno que obviamente hemos visto en estos días. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington en este programa dedicado de manera especial a la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. A esta hora él sostiene una reunión, tiene una reunión con Raúl Castro, líder cubano. Pero Pepe, ayer ocurrió algo, una cuestión formal que ha generado cierta polémica porque decíamos que el Air Force One, el avión de Obama, aterrizó a las 4.19 de la tarde en el aeropuerto José Martín. Llovía muchísimo. Obama se bajó del avión con su paraguas, con su mujer Michelle Obama, con sus hijas Sasha y Malía y con su suegra. Pero en el momento en que tocó tierra lo estaba recibiendo no el líder cubano Raúl Castro, sino Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. También estaba Josefina Vidal, la encargada de la oficina para Norteamérica de la Cancillería cubana y había otros funcionarios cubanos. Estaba, por supuesto, el embajador de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey de Laurentiis. Donald Trump, el multimillonario neoyorquino que es precandidato republicano, automáticamente envió por Twitter un mensaje diciendo que le parecía una falta de respeto que Raúl Castro no hubiera recibido a Obama. Es más, Raúl Castro recibió en la escalerilla del avión al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, el cardenal argentino, cuando fue de visita. Y el Papa es el jefe del Estado Vaticano, Obama es el jefe del Estado estadounidense. ¿Tiene razón Donald Trump en eso? ¿Hubo una falta de respeto, como dice el precandidato republicano, de parte de los cubanos hacia Obama? ¿O esa es una cosa menor y es simplemente por pura astucia política que Trump envió este mensaje? A mí me parece muy interesante que, sin dejar de lado lo que pudiera haber sido un error o no en materia de protocolo diplomático, la habilidad de Trump. Esta es la voz de Trump que lo ha hecho triunfar. Hay incluso algunos artículos que muestran cómo el uso de Twitter por Trump debe ser seguido por los próximos candidatos alrededor del mundo que quieran entrar a política. ¿Por qué él ha encontrado una voz? Y encontrar una voz a través de Twitter con errores de ortografía hechos a propósito para sonar un poco más cercano a la gente. Lo han hecho que conecte directamente con el electorado. Hay que decir, Trump le está hablando aquí al pueblo americano, no quiere entrar en una polémica sobre la relación con Cuba, quiere hablar sobre esta cuestión de que Estados Unidos está menos poderoso que antes y el presentarse como el salvador, el tema que lo ha hecho realmente popular. ¿Metió la pata ahí Cuba al no haber llegado Raúl Castro a la escalerilla del avión a recibir a Obama? Yo creo que lo hicieron a propósito, fue un desplante para decir aquí en esta isla mandamos los Castro y se hace lo que los Castro. Obama está viniendo a hablar con nosotros. Es un mensaje de fuerza, de poder, que por supuesto da lugar a lo que está haciendo Trump, que creo que hábilmente aprovecha esa situación para ser crítico. ¿No? Si los Castro reciben al Papa, pero no reciben al presidente del país más poderoso del mundo, que quien quiere venir a restablecer relaciones con nosotros. Esto pareciera es Estados Unidos pidiéndole a Cuba reanudar relaciones diplomáticas. Y no al revés, como debería ser. Entonces creo que Trump ha sabido aprovechar esta situación, que sin duda creo que Castro da un mensaje simbólico muy fuerte con esta visita. Manuel. Hombre, yo creo que todo lo que hace el régimen cubano está perfectamente medido al milímetro y con tiempo de planificación, etc. Eso, en fin, no hace falta ser muy listo para darse cuenta. Yo creo que ayer hubo dos mensajes, además, al mismo tiempo. Uno fue ese, de no ir a recibir al presidente Obama a la escalería del avión. Y otro fue, hombre, que en el momento en que Obama estaba volando en el Air Force One, se estaban produciendo las detenciones de disidentes. Es decir, eso no es una casualidad. El régimen sabe perfectamente por qué hace cada cosa que hace. Precisamente por eso es un régimen férreo. Y el mensaje, efectivamente, es de fortaleza, de que hay una oportunidad para hablar con un presidente de Estados Unidos. Estamos muy bien contentos, pero mandamos nosotros y, además, hacemos lo que creemos que debemos hacer en cada momento, independientemente de que venga el presidente Obama o no. Más allá de eso, en cuanto a Trump, estoy totalmente de acuerdo. No solamente ya es el hecho de que use Twitter y lo use bien, sino que, además, Trump, yo creo que lo que está mostrando, más allá de otras cosas muy criticables, es que es muy listo y muy rápido a la hora de ese manejo y, sobre todo, el mensaje. Cualquier otro candidato podía haber utilizado ese argumento y haberlo metido en Twitter, en fin, cualquier otro tipo de red social. Pero lo hizo él y lo hace habitualmente en campaña y está conectando muy bien, muy rápido y, sobre todo, con contenidos que a la gente le enganchan y son coherentes. Es decir, ¿se podrá criticar a Trump o no? Yo le critico muchas cosas, pero es verdad que es listo, rápido y eficaz en el mensaje cuando se dirige a su público. Michael Schuster. Bueno, yo creo que, en primer lugar, en Cuba también hay que reconocer cuando Obama y la familia estaban caminando por viejas vanas, también hubo algo cierto, no había masas de gente ahí. Estaba muy controlado y el gobierno no es que el gobierno dice, bueno, que todos tienen que salir a la calle. Fue un poco distante, se notó y lo comentaron. A diferencia del Papa. O sea, no solamente no recibió en avión, pero toda la visita está todo planificado, como dicen, como ser distinto a la Papa. Esto quiere ser mandando un mensaje que queremos un acercamiento, queremos abrir relaciones, pero no hay relaciones carnales, ¿no? Como tenía en Argentina y, o sea, no para tanto. Tenemos que guardar cierta distancia, cordial, respetuoso, pero ahí no más. Y yo creo que desde que aterrizó el avión y también el caminato por el vieja vanas, tú viste las imágenes, no había masas de gente ahí porque el gobierno estaba tratando de decir, mire, ellos están muy conscientes de todo eso. Entonces, esto es la idea y creo que está bien. Ahora, para Trump, el tema de Trump, eso demuestra, estoy de acuerdo, instintos políticos muy buenos. Si tú comparas lo que dijo Trump comparado con lo que dijo Marco Rubio, ya sabes por qué Marco Rubio está fuera de la carrera y Trump es el frontrunner. Claro, claro. Pero hay cierta ironía cuando él dice que no hay respeto. Cuando él dice que no hay respeto, es el colmo para él. Es un hombre que no respeta a nadie. No tiene respeto para nadie, no tiene ideología, no tiene ideas, pero sí tiene buenos reflejos e instintos políticos. Así se demostró en este caso. Y lo mismo, los Castro están mostrando, están en una mejor posición para negociar. Primero, no tienen nada que perder. Todo puede ser ganancia para ellos. Y no hacen fiestas, no hacen una gran celebración la visita de Obama. Es una cosa, lo hacen ver como, sí, es importante, pero no es fundamental para ellos. Y yo creo que esto les da una posición. Quien tiene que ceder acá es Obama, no los Castro. Eso es lo que están tratando de demostrar con estos símbolos. Es una visita, como decía Manuel, cargada de símbolos que hay que leer. Y los cubanos no dejan nada al azar. Todo está milimétricamente planificado como suelen hacerlo. Profesor Schifter, hay otro asunto de esta visita de Obama y no tiene que ver necesariamente con la relación Estados Unidos-Cuba, sino que desde hace tres años en La Habana, más de tres años, tienen lugar las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia, que preside Juan Manuel Santos, y las FARC, el grupo guerrillero. Hoy está prevista para las tres de la tarde una reunión de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, país que apoya, o cuyo gobierno apoya esas negociaciones. En primer lugar, una reunión de una hora con los negociadores del gobierno colombiano y posteriormente John Kerry a las cuatro se reunirá con los negociadores de las FARC. No se sabe si ahí va a aparecer Timochenko, que es el alias con que se conoce al jefe de ese grupo guerrillero. ¿Cree usted que eso va a producir algún efecto a esa reunión? Porque estaba previsto, y lo habían anunciado en septiembre, tanto Juan Manuel Santos como Timochenko, en La Habana, en presencia de Raúl Castro, que la fecha última, el plazo máximo para firmar el acuerdo de terminación del conflicto iba a ser el 23 de marzo, es decir, este miércoles. Pero ya han dicho, tanto el gobierno colombiano como las FARC, que no, que tienen que aplazarlo porque faltan detalles de la negociación. ¿Cuál es su parecer de esto? Bueno, yo creo que obviamente el gobierno de Santos está frustrado en estas negociaciones. Entonces, el tiempo que tiene el gobierno colombiano es distinto con los tiempos que tiene la FARC, como los tiempos que tienen los cubanos es distinto que tiene Estados Unidos. Entonces, creo que la intención de la visita de Kerry, que el secretario de Estado, primera vez que el secretario de Estado se ha reunido con gente asociada con la FARC, es un poco para dar un empujón y para tratar de acelerar ese proceso y para superar los problemas que están. Y yo creo que podría funcionar, porque creo que a las FARC le gusta, porque ellos sienten como poderoso estar secretario de Estado, de superpotencia de los Estados Unidos. Esto podría, yo creo que ese es un poco el motivo de su viaje. Está tratando de decir todo posible, dar apoyo para ese proceso. Samuel Hoyos, ¿qué piensa de esta reunión de John Kerry con la delegación del gobierno colombiano primero y con la de las FARC después? Pues a los colombianos no nos cae muy bien esta reunión. Hay que recordar que las FARC es el principal cartel de drogas del mundo y Colombia es el país que más produce cocaína en el planeta. Kerry se está reuniendo con unos narcotraficantes. Colombia, durante las negociaciones con las FARC, los cultivos ilícitos se han duplicado. Estamos cerca a las 180 mil hectáreas sembradas de coca. Estos señores están acabando con el medio ambiente y están acabando con generaciones de norteamericanos que están consumiendo droga que son esclavos de la droga que producen las FARC. Para nosotros es inaceptable que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político. Ojalá Estados Unidos así lo entienda y así se lo manifieste al gobierno colombiano y a la guerrilla de las FARC. No puede ser que unos criminales de lesa humanidad, porque Kerry se va a reunir con Timochenko, el jefe de las FARC y con Iván Márquez, son responsables de crímenes de lesa humanidad, de sembrar minas antipersona que mutilan a niños en Colombia, de haber cometido masacres en pueblos enteros en Colombia. Es decir, no pueden permitir que haya impunidad frente a estos crímenes. Y ojalá John Kerry le manifieste esto, que Estados Unidos no va a aceptar que el narcotráfico sea conexo al delito político ni que crímenes de lesa humanidad van a quedar en la impunidad. Yo creo que esos dos mensajes tienen que ser contundentes hoy, porque a los colombianos realmente no podemos entender cómo Estados Unidos habla de libertades, habla de derechos humanos, pero se sienta a dialogar con los terroristas más grandes del mundo, tal vez. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Profesor Schifter, hay más noticias y unas muy graves en el Brasil. Tal vez es el país donde ha habido mayor convulsión política en las últimas semanas, todo como consecuencia del famoso escándalo de Petrobras. La enorme petrolera brasileña se ha descubierto que desviaron más de 3.200 millones de dólares en sobornos. Están implicadas grandes compañías constructoras, la más grande del país como es Marcelo de Brecht, cuyo presidente, Marcelo de Brecht, fue condenado a 19 años de cárcel hace muy pocos días. Hay más de 170 personas involucradas, algunas de ellas en prisión, y una de las víctimas de todo este escándalo ha sido Lula da Silva, el expresidente. La presidenta actual, Dilma Rousseff, que fue presidenta de la Junta Directiva de Petrobras en su momento y contra la cual ya empieza a generar un proceso de destitución política, ha decidido nombrar a Lula como su ministro, como su jefe de gabinete. Pero algunos jueces han bloqueado el nombramiento y ha habido protestas en la calle. Ahora resulta que la Federación de Industrias del Estado, la FIESP, le ha retirado el apoyo a Dilma Rousseff. Y para rematar, es muy posible que el partido de movimiento democrático brasileño, el PMDB, de donde ha surgido Michel Temer, el vicepresidente, también le retire el respaldo. ¿Qué puede ocurrir en esta semana? Sobre todo porque Dilma Rousseff ahora decidió demandar a Delcio Amaral, un antiguo senador del Partido de los Trabajadores, el partido de la señora Rousseff, que ha llegado a una especie de acuerdo de negociación para contar interioridades de todo el escándalo. ¿Qué puede ocurrirle a Dilma Rousseff en estos días de la Semana Santa? Bueno, yo creo que no tiene el lujo de dejar pasar mucho tiempo. O sea, no está siendo gobernado el país. También otro dato que no mencionaste es que Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, pidió la destrucción de, está en favor, en una entrevista este fin de semana, también de Dilma Rousseff. Yo creo que es muy difícil imaginar cómo Dilma Rousseff, cómo puede seguir gobernando, dado todo esto. Yo creo que la renuncia, destrucción, hay otro… destrucción sería un proceso difícil, complicado políticamente. Yo creo que si ella reconoce, y sobre todo el PMDB, que ha sido parte de su coalición, quita el poder o fractura y ya no hay apoyo de esto, ya es imposible seguir gobernando y va a tener que buscar otra opción. Esto no puede seguir así por mucho tiempo, porque la crisis económica es muy profunda y se va a agravar más en medida que no se ocurre los problemas políticos. ¿Usted cree que Dilma Rousseff se va a caer? Yo creo que no va a terminar su mandato. Yo creo que es muy difícil imaginar cómo puede terminar su mandato. Y yo creo que mejor que destrucción sería que renuncie. Ella ha dicho que no, pero una destrucción es muy complicado, toma tiempo, y creo que se va a enredar más la situación. Creo que lo mejor sería esto, pero no sé lo que va a hacer, pero yo creo que es muy difícil imaginar que va a llegar hasta 2018. Pepe. El 68% de los brasileños está a favor del juicio político contra la presidenta. Hay que decir también que Dilma no es la única que está siendo investigada. Hay 168 miembros del Congreso brasileño que están acusados de algún tipo de escándalo de corrupción. Ellos no pueden ser investigados sino solo por la Suprema Corte del país, y eso toma mucho más tiempo. Desde fuera, lo que vemos, sin embargo, es que este sistema de jueces y fiscales anticorrupción, que está haciendo un buen trabajo, un buen trabajo que algunos dentro de Brasil dicen que es poco cargado hacia un lado, podría terminar siendo, como dicen, descafeinado, a través de un pacto político si saliera la señora Rousseff, por ejemplo. Eso sería el peor error, y desde fuera sería un pésimo ejemplo para la región. Samuel Ollos. Pues esto demuestra la crisis del socialismo del siglo XXI en América Latina. ¿Cómo utilizaron una bonanza petrolera para enriquecerse unos funcionarios corruptos? El caso es igual en Venezuela, donde PDVSA la convirtieron en la caja menor del régimen y de los chavistas, se la robaron. En Argentina los escándalos de corrupción, pero empiezan a caer estos gobiernos. Queda en evidencia el fracaso del modelo y empiezan a caer. Ya hubo una transición en Argentina, salieron los Kirchner y entró Macri. En Brasil seguramente Dilma no podrá terminar su mandato. Estos escándalos de corrupción donde ya es insostenible su presencia en el gobierno. Y en Venezuela, desafortunadamente, la cosa parece ser más lenta porque está más enquistado, digamos, la dictadura en la sociedad y no hay tantas libertades como en Brasil. No hay ese equilibrio de poderes, pero pues ya viene en un descenso dramático el régimen de Maduro. Entonces, pues yo creo que esto es una buena noticia para el continente que nos podemos sacudir del socialismo del siglo XXI. Desafortunadamente, tenemos que pasar por estos hechos y estos escándalos de corrupción que a nadie le hacen bien. Ojalá sea una salida pacífica del poder y en todo caso, pues que esto no genere violencia en las calles. Manuel. Bueno, yo creo que asistimos a un fin de ciclo en Brasil, ¿no? Un fin de etapa, como todos los finales de etapa, a un deterioro político tremendo. Yo creo que el punto álgido fue la decisión de incluir a Lula en el gobierno, lo comentábamos el otro día, en el gobierno de Brasil, porque es el punto a partir del cual da la sensación de que, aun siendo legal, porque es legal la decisión, es lo más antiestético y en democracia la estética es muy importante. Cuando se decide incluir a Lula en el gobierno, es una decisión, es el mensaje de decir, bueno, voy a intentar proteger a Lula, que es mi colega, que es mi mentor político, para que un proceso futuro por corrupción pueda ser blindado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que fue la decisión puntual a partir de la cual el deterioro entra en su etapa más complicada y efectivamente estoy de acuerdo con que Dilma Rousseff tiene los días contados. No sé si los días a las semanas, pero el deterioro es tal que cada día que pasa a partir de ahora es un día menos, una cuenta atrás para Dilma Rousseff al frente de la presidencia. ¿Qué va a decir usted? Una cosa muy breve para responder a mi amigo Samuel. Yo creo que no se puede encajar Brasil y Lula y Dilma en el socialismo del siglo XXI. No sé si crees que Michel Bachelet también encaja ahí también, pero yo creo que Lula es otro... Recuerdas que la oposición venezolana contra Chávez y contra Maduro, Enrique Capriles en algún momento dijo que su modelo era Lula de la Silva. Entonces hay que tener... Es cierto que es escandaloso, hay que criticarlo, pero también distinguirlo con el movimiento del socialismo del siglo XXI. Es cierto que son gobiernos distintos y Michel Bachelet yo creo que es una mujer seria, pero es parte del foro de Sao Paulo y es una corriente digamos ideológica que se extendió por el continente desafortunadamente, pero que fracasó y hoy estamos recogiendo los frutos de ese fracaso. Rapidísimo, el principal programa antipobreza de Brasil, Bolsa Familia, es una copia del aplicado en México, no es nada socialista. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Michael Schifte por haber estado aquí, Manuel Erize, Samuel Hoyos y José Díaz y Briseño y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.